... Manifiesta el diputado Sesma a su disposición de responder a las preguntas que sean de interés al final de su intervención. Ojalá sean muchas. Muchas. Compañeros diputados, no vengo a desacreditar absolutamente a nadie. Vengo a explicar un poco lo que hoy estamos por dictaminar, que creo que es lo importante. Por supuesto que la iniciativa y la intención de poder cerrar los definarios como lo quería proponer Movimiento Ciudadano no fue lo que ellos propusieron. No es tan a gusto con lo que estamos proponiendo. Por supuesto que lo que estamos proponiendo tampoco fue a gusto o a la intención de Morena, ni del PRD, ni del PRI, ni del PAN, ni de Nueva Alianza, ni del PES, ni del Verde, ni del sector empresarial y ni de las ONGs. Entonces, fíjense lo que les acabo de decir. No ha sido, perdonen, ahorita llegamos a eso, los gritos, ahorita llegamos. No ha sido un dictamen que haya tenido o que tenga un conceso de unanimidad. Lo que nosotros estamos presentando el día de hoy es un dictamen que convergen la posibilidad de lo que nosotros estamos buscando, que es el cierre de los delfinarios. ¿Cómo convergemos en este sentido cuando las propuestas de todos nosotros no están llegando a un punto? No, con la propuesta que estamos presentando. El Partido Verde iba o va por el freno de los delfinarios en su totalidad. Ese fin, ese fin que está buscando MC, ese fin que está buscando el PRD, ese fin que no me queda muy claro que algunos del PAN lo están buscando, ese fin que están buscando muchos de ustedes, con este dictamen se va a lograr, se va a lograr poder cerrar este cautiverio de los delfines. Señores, aquí en estas láminas que tengo presentes, les muestro un poquito de dónde viven los delfines en los delfinarios y cómo están los estacionamientos para que vean la desproporción a lo que nosotros consideramos que no debe ser. Yo quisiera platicarles y decirles que este no tiene ningún fin electoral, tiene un tema de agenda política, permítanme, tiene un tema de agenda política que presentó el Partido Verde en cada una de sus legislaturas y tenemos todo el derecho a presentarlo, discutirlo, debatirlo y en su caso aprobarlo o no. Se habla que los circos sin animales trajeron la muerte del 80%, perdónenme, pero la ignorancia también está en algunas personas que lo han dicho, que no me refiero a ustedes, sino a unas personas fuera de este recinto de esos datos. Profepa dice que es la institución a la que nos debemos de referir, que sólo 11 ejemplares, sólo 11 ejemplares de 1091 ejemplares que estaban en los circos murieron, no el 80%, no tratemos de decir eso ante los medios de comunicación. Lo que estamos nosotros proponiendo el día de hoy es una iniciativa, es una iniciativa y créanme, es una iniciativa que no lo ha logrado ninguna parte del mundo, donde podemos entender la preocupación del sector, la preocupación de ONGs, la preocupación de cada uno de nosotros y damos un tiempo peritorio, un tiempo adecuado para que esto no se dé. Por supuesto que quisiéramos que los delfines estuvieran en su hábitat natural, pero discúlpenme, no se pueden regresar, eso es algo obvio y tenemos que mantener esta actividad lamentablemente de los delfines, porque si no se mantienen estos delfines en esta actividad, no habría nadie que los pudiese cuidar y dar un adecuado, un trato que desde nuestro punto de vista se debe de erradicar y con esta propuesta se está erradicando. Por supuesto que ya está prohibido el adquirir, el importar y el exportar a mamíferos marinos. ¿Saben quién lo presentó? El Partido Verde. El Partido Verde lo presentó en el 2006. El 70% de la legislatura en temas ambientales ha sido propuesta del Partido Verde. No es un tema electoral, señores, es un tema de sentido común, es un tema donde tenemos la obligación de entender que no debe de haber un espectáculo que conlleve el cautiverio de ciertos animales solamente por diversión de nosotros. No quisiera yo terminar sin antes agradecer a la diputada Nale, a Zambrano, Nery, Ortega, Dorin, Marco, Clemente, Alfredo, Alex, que hicieron posible que este dictamen pudiera subir el día de hoy. Pero también quiero agradecer de manera muy, muy especial al diputado César Camacho por todo el apoyo que nos brindó para que esto pudiese ser. Gracias César, muchas gracias por esto que pudimos lograr. Gracias Andrés Aguirre por esta lucha que se dio en la comisión. Gracias Angli por esta lucha. Gracias María, gracias Jukis, gracias Alma, gracias a todos ustedes. Gracias a todos, Paloma, por supuesto. Gracias a todos los diputados aquí presentes, al Estado de México, Yucatán. Gracias absolutamente a todos los que están aquí que hicieron posible que esto se diera. No más lo que vamos a lograr el día de hoy es entender que Santiago Sesma, mi hijo de cinco años, cuando tenga mi edad, no habrá, no habrá, no habrá delfinarios que él le pueda enseñar a sus hijos. Muchas gracias, estoy abierto a sus preguntas. Se han solicitado algunos diputados el uso de la voz para preguntas. El diputado Ariel Juárez, ¿cuál es la pregunta que desea formular, diputado? Sonido en su curul. Gracias, presidenta. Diputado Sesma, usted que defiende tanto a los delfines, de haber sabido que usted tenía en su casa a leones, hubiese presentado también una iniciativa para que no los cazaran, ni los exhibieran de esta manera. Es penoso y vergonzoso el que se defienda a elfines, pero se estén cazando a los leones que están en peligro de extinción. La pregunta concreta es, ¿por qué defienda a elfines y no defiende a leones? ¿Por qué usted tiene en su casa a un león disecado como si fuese un trofeo cuando esto se llama ecocirio? Y la pregunta es, ¿usted es un ecociria o no lo es? A ver, gracias. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. A respuesta concreta, no, no soy un ecocida. Sobre la foto que usted, y ahorita que lleva un rato ahí sosteniéndola, le pediría que también le enseñara ya a todos nuestros compañeros, es una fotografía de mi esposa, y él no tiene el conocimiento, pero esa casa no es mía. Esa casa y esa fotografía era de mi esposa cuando no la conocía. Pero ojalá, escuchen bien, ojalá tengan la madurez, ojalá tengan la madurez y la sensatez como mi esposa de cambiar su estilo de vida. No están tan lejos de eso, están a tiempo de cambiar su estilo de vida. Nadie nace naciendo las cosas, nadie nace naciendo ser pro animal, nadie nace naciendo y entendiendo el medio ambiente. Pero hoy mi familia lo tiene en sus raíces, hoy yo se lo estoy enseñando a mis tris hijos, Santiago, Pamela y Paulina. Y hoy le he pedido a usted que haga lo mismo con su familia. Mi esposa cambió, atrévase usted a cambiar votando esta iniciativa. Gracias. Tres diputados están solicitando el uso de la palabra. Los voy a mencionar porque son los que solicitaron el uso de la palabra. Jorge López, Nadia Vega y Alejandra Gutiérrez. Sonido, Patricia Sánchez, también. Acepta. Todos, 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 aquí estamos, no se preocupe. Sonido en la curul del diputado Jorge López. Sonido en la curul del diputado Jorge López. Arriba de un caballo. En nuestra bandera hay un águila y una serpiente. Usted habla hoy de defender a los delfines cuando en el artículo tercero transitorio se establece como premisa el castrar a los delfines. ¿En qué parte de este dictamen, en el artículo tercero, este fue el que nos turnaron, este fue el que nos turnaron, ¿en qué parte cree usted, y voy a la pregunta, porque este dictamen usted lo firmó, ¿en qué parte cree usted que sea prudente el que un legislador tenga el derecho de prohibir la reproducción de un ser vivo? ¿Qué facultades y potestades sobrenaturales tiene usted para proponer eso, diputado? Gracias. Lo que acaba usted de leer, lamentablemente, no sé qué. El dictamen que vamos a votar es el que está en el sistema, en el orden del día. Yo lo que quisiera nada más puntualizar es, a ver, exactamente por ese entendimiento de cómo íbamos a trasladar la no reproducción de los ejemplares para terminar con este cautiverio que no tiene justificación, es por el cual nosotros propusimos el que tuvieran métodos que pudiesen no reproducirse. ¿Cuáles son los métodos que hoy en día ya hay? La manipulación, discúlpenme, discúlpenme, hoy existe, para poder contestarle a todos, la manipulación hoy ya existe. Conforme estamos hablando, se están manipulando a los mamíferos marinos para que puedan ovular en tiempo de no huracanes. La propuesta que nosotros hacíamos, y son propuestas, no está en ley, son propuestas que dijimos, pero le puedo decir cuál es una gran natural que seguramente usted, tanto yo o con los que estamos aquí lo hemos hecho, la separación de la hembra y del macho en época de ovulación, que es la más natural, es la más natural, pero no seamos nosotros quienes decidamos, no seamos nosotros quienes decidamos la manera en como queremos, no la reproducción, que sean los expertos. Por eso, por eso compañero, hay en el transitorio un protocolo de natalidad, un protocolo de natalidad que durará 12 meses, en ese protocolo de natalidad que durará 12 meses, que estará a cargo del sector y de ese Marnat, dirán el cómo, cuándo y todos los procedimientos que sean necesarios para evitar las reproducciones que no generen, que otros delfines puedan seguir viviendo en esto que hoy estamos aquí por votar. No sé si con eso, ¿no? ¿No le contesto? ¿Cuál es? Es que el dictamen, es que, ¿cómo voy a contestar algo de un dictamen que no estamos por votar? El siguiente, la siguiente persona que solicitó el uso de la palabra como pregunta fue la diputada Nadia Vega Olivas. Sonido en la curul de la diputada Nadia Vega. Sí. Precisamente, ya hice una intervención diciendo que este es uno de los dictámenes que menos consenso ha logrado aquí en la Cámara. Sí. Y ustedes están utilizando, o queriendo utilizar, diputado, una mayoría sustentada en otro partido, pero ustedes son un partido minoritario, exactamente. Y las minorías también tienen que escuchar a las mayorías, no nada más al revés. Sí. Tú mismo has dicho que el dictamen de ustedes no sale ad hoc de ninguna de las visiones, ni de las ONGs, ni de los empresarios, ni de ningún partido político. Aquí nada más se está queriendo salir con la visión tuya. Esa es la realidad de las cosas. Efectivamente, porque tú no estás tomando en cuenta para qué está esta Cámara, que somos 500 diputados, que estamos representados en cada uno de los partidos políticos. Concrete su pregunta, diputado. ¿Cuál es la pregunta? Al finalizar, el diputado dice que su objetivo es que su hijo, que su hijo cuando crezca no vea de fines en cautiverio. No, 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 que mi hijo le diga a sus hijos que no. Yo lo que quiero saber es si está legislando para su hijo, para su familia o para el resto de México. Necesitamos que aquí se elegirle para los mexicanos, diputado, no para una visión personal. Es para su hijo, para su familia. Concrete la pregunta, diputada. Esa es la pregunta. Déjeme decirle. Si nada más está legislando para su familia. Gracias, gracias, diputada. Por supuesto que hemos sido, hemos sido, creemos en el diálogo, hemos escuchado cada una de las partes, creemos que hemos abonado algunas inquietudes de cada una de las fracciones, del sector, de ONG. No todos salen contentos. No, no todos salen contentos. Se utilizan las mayorías para poder sacar un dictamen. Muchas veces para eso son las alianzas legislativas. Yo lo único que le quiero decir es el Partido Verde legisla por el bienestar de los animales. El Partido Verde legisla por mi hijo. El Partido Verde legisla por su hijo. El Partido Verde legisla por usted, por mí, por todos. Puse el ejemplo de mi hijo porque merece que sea anunciado en esta gran tribuna para que quede un día el recuerdo. Muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, Ceci, porque todos son de los estados y sé que tienen que irse a sus estados. Entonces, yo les agradezco mucho. Estoy aquí para después poderles contestar sus preguntas. Le agradezco mucho, diputada presidenta. El diputado Sesma comentó que era la última pregunta que atendía. Gracias. 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 Gracias.